Fundación Pintando Corazones, Pinturas Tropical, presenta En el programa de hoy, conoceremos la historia de una inquieta niña santiaguera que desde temprana edad se inspiró en su hermano y en su amor por la medicina Nos cuenta su lucha e historia para convertirse en médico bariatra Especialidad con la que ha ayudado a cientos de personas a bajar de peso y a mejorar su calidad de vida Hoy, con William Sánchez, doctora Cristi Tineo, vamos a conocer más de su historia Señores, ustedes alguna vez han pensado en hacerse una bariátrica si están gorditos Miren, yo hoy voy a tener este encuentro, esta conversación, porque no va a ser una entrevista con una doctora que ella dice que me va a convencer a mí de que por qué una gente debe hacerse una bariátrica Cristi Tineo Hola William ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios ¡Qué bueno! Y se te nota Sí, se me nota, ¿verdad que sí? Cristi, ¿cuándo tú mides de tamaño? Ay, no me pongas eso en Televisión Nacional, yo mido 5 ¿5? Sí ¿Y cuánto pesas? 107 libras ¿Y tú sientes que es un tanto extraño que una persona de tu tamaño con 107 libras esté trabajando precisamente con gente que son obesos? Es extraño, pero no imposible, porque lo que importa no es el peso, sino la técnica Ay, papá, ella ya trajo su menudo, mira, es chévere. Tú eres de Mao Yo soy de Mao De Mao Maeña Maeña, pero tú vives en Santiago Desde los 6 años ¿Qué te inspiró a ser médico? Bueno, fue una decisión como un poco rápida, mi hermano comenzó a estudiar medicina Yo siempre como que he admirado mucho a mi hermano y siempre como que he seguido un poquito sus pasos Quizás por ese lado fue que yo entré a estudiar a la escuela de medicina ¿Cuántos años te lleva tu hermano? Mi hermano me lleva un año de edad ¿Un año? Ok Sí, así es, pero dos años de curso El primer paso de él, entrar a la medicina, como que fue una inspiración también para ti Fue una inspiración total, porque cuando yo entré a estudiar medicina, él me, como siempre muy motivador, mi hermano, me dice Yo no creo que tú des para estudiar medicina Y yo como que eso, en vez de yo ponerme como ñoña, de que se me quitaran las ganas, ahí fue el que me dio más ganas, como de demostrarle que yo sí podía Porque podías, se lo demostrar Y ahora ya, ustedes son profesionales, ¿le has preguntado alguna vez, oye, ¿por qué tú me dijiste que yo no daba? Bueno, ese es un tema que tenemos él y yo, pero él me dice, yo siempre he sabido que tú tienes la capacidad para todo lo que tú quieras, ahora, no antes ¿Y cómo se llama tu hermana? Cristian Tineo ¿Él es cirujano? Cirujano plástico Cirujano plástico, ¿no? Cristian Tineo Sí Mira, no lo conozco Es en mi nombre, pero en masculino Exacto, ¿verdad? Viste Entonces, esa es tu inspiración, ¿y dónde estudias? Yo estudié en Pucamama, medicina, y luego hice la especialidad en cirugía general en el Hospital José María Cabral Ibares, allá en la ciudad de Santiago Ok, bueno, pues tú te fuiste a la Pucamama, o sea, me imagino que tú vienes de una familia que podía honrar esos compromisos Y la verdad que no, o sea, nosotros, mis hermanos y yo tuvimos la oportunidad de poder estudiar en Pucamama gracias al crédito educativo, que se lo voy a agradecer a la universidad toda la vida porque me dio la oportunidad de poder formarme como yo quería y sin tener que pagar un peso, mientras yo estaba estudiando comencé a pagar después Entonces, por nuestras buenas notas, que gracias a Dios siempre tuvimos buenas notas, nos grabamos con honores los dos también, pudimos estudiar en la Pontificia Universidad Católica Graduados los dos con honores Así es En medicina, pagando con un crédito educativo Con un crédito educativo Dios mío Así es O sea, que eso obligaba a que tuvieran que ser buenos estudiantes obligatoriamente Por ejemplo, yo antes de entrar a la universidad, yo ya sabía inglés porque había estudiado en varios institutos inglés y me había graduado y yo decidí tomar la materia de inglés porque tenía muchos créditos Entonces, si yo pasaba inglés en A, o sea, eso me aumentaba el índice muchísimo, entonces por esa razón cogí todos mis ingleses y las pasé en A y, o sea, tenía que estudiar Por ejemplo, una anécdota que yo me recuerdo es que cuando yo entré en matemáticas, yo no, nunca me gustó mucho, no era muy buena El primer examen que yo hice de matemáticas, yo le saqué un 50 Un 50 de 100 O sea, estamos hablando que yo estaba, yo estaba petrificada porque yo lo que pensaba, wow, me van a quitar el crédito en el primer semestre que entro Entonces, lo que yo hice fue, comencé a tomar tutorías con la profesora, que ella daba tutorías Y iba a todas las tutorías, todas las tutorías, todos los exámenes siguientes en matemáticas yo lo pasé en 100 Y le pude sacar A a la materia O sea, después te estoy diciendo que yo para nada me gusta la matemática, pero entendía que tenía que mejorar la nota y así pude hacerlo ¿Y cómo llega a ti el tema de querer ser cirujano? ¿Te diste cuenta de eso desde que estaba estudiando medicina o fue algo que apareció luego de graduada? No, bueno, mira, yo tomé la decisión, tú sabes que cuando uno estudia medicina, el último año de la carrera precisamente es práctico Tú rotas por todas las áreas, en los hospitales, entonces roté en el hospital de niños, roté en el hospital José María Cabral Ibaez, en Bellavista, en muchos centros Y por las diferentes áreas, cirugía, medicina interna, cardiología, todo Yo tenía la idea que lo mío iba a ser algo clínico como nefrología porque me gustaban los riñones O anestesiología Pero cuando entré al internado, cuando entré al área de cirugía, comencé a involucrarme con lo quirúrgico O sea, comencé a dar puntos que me encantaba Yo dije, no, lo mío es práctico O sea, nada que ver con teoría y sentarme a ver un paciente 40 pacientes en un día No, lo mío es práctico Entonces ahí comenzó mi amor por la cirugía, la verdad Ok, y entonces, ¿cuántos años dura ya la especialidad de cirugía? Cuatro años Cuatro años ¿Qué edad tenías tú cuando te terminaste ya de cirugía? Yo me gradué de la universidad a los 22 años, si no mal recuerdo Y luego, se hace un año de pasantía Son 23 Son 23 Aquí hay que concursar para poder optar por una especialidad Concursé, gracias a Dios Pasaste Pasé el examen porque es, a veces se torna un poco difícil Hay personas que duran hasta 5 o 6 años concursando y no concursan Yo tuve la suerte de que pude entrar de una vez Entonces, luego de eso, son 4 años que tú estás haciendo la especialidad O sea que tú tenías, digamos que 27, 28 años Yo tenía 23, 27, exacto, 28 años me gradué de cirugía Por eso concursé también porque para las subespecialidades También se concursan fuera del país En mi caso yo concursé en Argentina En Argentina Me fui a Argentina un año a hacer el fellowship, como se llama De cirugía bariátrica y metabólica Y la paroscopía avanzada Wow Y por qué elegir eso? Bueno, mira Desde que yo tenía como 17 años Yo siempre he visto mucho Discovery Home and Health Suena como muy girly Sí, sí Pero sí, me gustaban mucho los programas de Discovery Home and Health De cambios radicales Entonces, este programa se llama Kilos Mortales Ajá Ahí es un programa donde tú puedes ver todo el proceso Que atraviesa una persona Desde que se opera de una cirugía bariátrica Hasta el año, los dos años Cuando ya ha perdido la mayor cantidad de peso que va a perder Te enamoraste Entonces, ahí yo decía Ay Dios mío, pero qué lindo Como yo quiero hacer algo así Como él Es como tan gratificante para el paciente Y yo decía A mí me gusta eso Yo quiero hacer eso Aparte, combinado con la moda Que me gusta O sea, verse bien También se combina con la moda Con la buena alimentación Con el ejercicio Que todas son cosas que me gustan Ok Entonces, ahí como que comenzó el amor Pero entonces, ahí yo tenía como la limitante Yo tan pequeña Operando gente tan grande Ah, tú ves lo que yo pregunté al principio Exactamente Operando gente tan grande Después con el tiempo Porque cuando yo era muy joven Después con el tiempo Entonces, yo me di cuenta De que no importaba mi peso No importaba que yo fuera pequeña No importaba la fuerza Sino que era más una cuestión de técnica Ya ¿Qué es obeso? ¿Qué es un obeso? ¿Qué es la obesidad? En sentido, digamos Del significado propio de la palabra Bueno, mira La obesidad la define la OMS O la Organización Mundial de la Salud Como una Un acúmulo de grasa Excesivo en el cuerpo Que puede ser perjudicial para la salud También lo define por el índice de masa corporal El índice de masa corporal Es una relación de lo que tú pesas Con lo que tú mides Ok Eso nos dice Qué tan en sobrepeso está un paciente Por encima de 30 Se considera que un paciente es obeso Por encima de 30 Del por ciento De grasa Del índice de masa corporal Ah, ya Ok, perfecto Y hay muchas enfermedades asociadas A la obesidad Muchísimas No me digas Mentales, físicas Psicológicas Claro que sí O sea, una persona obesa Puede tener problemas de De depresión Síndromes De alimentación Puede tener también Desordines metabólicos Diabetes Hipertensión Puede tener problemas En los riñones En el hígado Exceso de grasa En el hígado Diversos tipos de cánceres También se asocian a la obesidad Y tú has tenido pacientes Que han tenido que hacer Bariátrica Ya con una descomposición De otros De otros temas de salud Claro que sí Yo he tenido que operar Pacientes hipertensos Fuertes O sea, graves O sea, que con hipertensión No controlada Con diabetes Diabetes No controlada La mayoría apnea de sueño Que no pueden respirar Cuando están durmiendo Con varios desórdenes La verdad Con depresión No te voy a decir Imagínate Con ansiedad Son muchos Los desórdenes Y me imagino Que tú te acompañas Entonces de todo Un equipo médico Para trabajar Con estos pacientes Claro, fíjate La obesidad Es una enfermedad Multifactorial Entonces Hay que darle Un manejo Multidisciplinario Entonces Como yo le digo A los pacientes míos Yo soy la cara De mi equipo Los pacientes van donde mí Yo recomiendo Pero yo tengo Un equipo detrás Que trabaja Para que el paciente Que salga bien El paciente Va a psicología A psiquiatría A nutrición Al gastroenterólogo Hay que hacerle Una endoscopía previa Para ver el estado Del estómago Por dentro Porque no solo es Operarlo Sino operarlo Y que salga bien O sea un gastro Claro Una evaluación Cardiovascular Que me diga Que el paciente Puede someterse A una anestesia general Porque lo dormimos El paciente En quirófano A una neumóloga O sea Es un equipo Totalmente enfocado En que el paciente Tenga los mejores resultados En el post quirúrgico Y en el trans quirúrgico También Y digamos que En el Porque yo conozco De casos Donde han salido Fatal Las operaciones De casos De gente Que casi se ha muerto ¿Qué por ciento De las operaciones De bariátrica Salen bien? Más del 99% Te puedo decir Porque las complicaciones Graves Son Un porcentaje Muy mínimo Por debajo De un 1% Vamos a decir La población Entiende Que esta operación Es muy riesgosa ¿Por qué? Lo que pasa es Que como todo Cuando se comienza a hacer Tiene sus riesgos Porque no se sabe Todavía Como No se sabe La técnica No están capacitados De inicio Para hacer una técnica Cuando se comienza A hacer una técnica De cirugía Entonces Anteriormente Cuando se comenzó A hacer Hace ya más De 30 años Obviamente Que era una cirugía Nueva Era algo Que se estaba probando Pero ya con el tiempo Con toda la tecnología Que nosotros tenemos Con toda la seguridad De los materiales Que nosotros usamos Las complicaciones Han disminuido Bastante No es algo riesgoso Lo que pasa es que La gente aquí Todavía le tiene mucho miedo A la cirugía laparoscópica Hay gente que La gente le dice A la cirugía laparoscópica Rayo láser Ajá En comparación con la cirugía Con la cirugía convencional O tradicional Que es abierta Son Es el cielo Y la tierra ¿Por qué engorda una gente? Solo por comer Bueno ¿Qué te digo? Esa es una Una pregunta compleja Pero te la voy a hacer fácil Ok Una persona engorda Cuando come más De las calorías Que necesita O sea Que básicamente Un cálculo básico Si tú comes más De lo que tú necesitas comer Tú vas a engordar Ajá Yo conozco casos Que decía ella Que no comía nada Y todo el tiempo Estaba gorda Mira Y hacía ejercicio Eso me dicen Todos los pacientes Por eso Cuando los pacientes Van a mi consulta Yo tengo un cuestionario Que le hago Una historia clínica Ajá Y ahí yo comienzo A preguntarles ¿Y usted toma? Sí ¿Y usted hace esto? Sí ¿Y qué usted come? No, yo bebo Coca-Cola Pero nada más Es una al día No, pero yo me como Una hamburguesa En la noche Entonces yo lo hago Para que ellos mismos Se vayan dando cuenta De el porqué De su situación Porque el que El paciente obeso Por lo general Nunca come Según el paciente Según el paciente Y no O sea No se puede ganar peso Si usted no come más De lo que tiene que comer Es una ecuación A menos que no tenga Digamos Un problema de tiroides Claro Bueno Puede influir Puede influir El problema de tiroides Porque si El entece el metabolismo La tiroides tiene mucho que ver Con el metabolismo Pero si usted come Más de lo que usted necesita Va a engordar Con tiroides Sin tiroides Una persona que sufra De hipertiroidea Así de verdad Hipertiroidismo Ajá Entonces Se opera Se hace una bariátrica Y va a rebajar Claro Pero lo que pasa Es que Antes de nosotros Operar a un paciente Se le hacen todas Sus analíticas También analíticas De la tiroides Y todo eso Se controla Antes de llevar El paciente A cirugía Porque un paciente Hipertiroideo A cirugía No se debe de llevar Hay que controlar Los niveles De la hormona O sea Que tú estás Yo sé que Mi hijo William Está muerto de risa En este momento Porque yo tengo Una teoría Ajá Todo el que está gordo Es porque come Exactamente Punto 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 Y lo que me Yo no soy médico Ni nada de eso Pero lo que confirma Mi teoría Es que todo el que se hace Una bariátrica Rebaja Claro Entonces todo el que está gordo Es porque come Imagínate que una paciente Me dice No doctora Pero mira lo que pasa Que yo no como casi Ajá Yo no como Yo solamente me como Dos papitas Con una coca cola Al mediodía Y una hamburguesa En la noche Pero yo no desayuno Yo no meriendo Pero si tú necesitas Mil ochocientas O dos mil calorías Dos mil calorías Vamos a hacer Para tú Mantener tu metabolismo basal Y estás comiendo Dos mil quinientas Tres mil calorías En esas dos comidas Que tú me dijiste Obviamente que tú Vas a ganar de peso Para ganar peso ¿Me entiendes? Y poniendo cada vez más El organismo más lento Exactamente Porque nada más Está comiendo dos veces Exactamente Entonces una pregunta Ahora está muy de moda El tema de las bandas Gástricas Banda No No La banda ya es un procedimiento Que no se hace hace mucho tiempo Por todas las complicaciones Que hubo Y porque no era un procedimiento Tan efectivo Tampoco para bajar de peso Ah entonces el balón El balón gástrico El balón gástrico La que más me ha bajado La que más me ha bajado con el balón Ha sido cincuenta libras Ah porque tú colocas el balón también Si yo coloco el balón Ok Entonces la que más me ha bajado Me ha bajado hasta cincuenta libras Pero paciente con sobrepeso Dígase un índice de masa corporal Por encima de veintisiete Hasta treinta Treinta y uno Treinta y dos Hasta treinta y tres Se le puede poner Y quiere bajar treinta Cuarenta libras Se le coloca el balón El balón Pacientes con mucho sobrepeso Ya con una obesidad extrema Estamos hablando con un índice de masa corporal Por encima de cincuenta o sesenta Yo podría colocarle el balón Para bajarle un poco de peso Y que con eso bajen un poco Las complicaciones que pueda tener en la cirugía Y ahí luego quitarle el balón para operarlo En esos dos casos Yo recomendaría colocarse el balón O sea que tú Hay pacientes que hay que hacer Los dos Los dos Las dos operaciones Bueno Los dos Verdad Ponerla dos cosas El balón Y la cirugía Hay pacientes que hay que hacerle Hasta tres procedimientos ¿Y cuál es el otro? El otro El bypass Hay bypass Son varios tipos de cirugía bariátrica Entonces Como te dije A esos dos tipos de pacientes Yo les recomiendo el balón Ya si el paciente está Ya según No según yo Según las sociedades internacionales Que tienen protocolos Para la colocación de balón O para Para cuando un paciente califica Para cirugía bariátrica Según los estatutos internacionales Pacientes por encima de 40 DMC Cirugía Ok Pacientes por encima de 35 Con enfermedades asociadas Diabetes O hipertensión Se recomienda cirugía también Ahora pacientes con obesidad grado 1 Que es de 30 a 35 Anteriormente no se operaban Pero ahora Hace varios años Que ya es conocido Lanzado por la Statements Por la Sociedad de Cirugía Metabólica De Estados Unidos Ya ellos recomiendan La cirugía A partir de obesidad grado 1 Porque Ellos dicen Que es más beneficioso Operar en esta etapa A esperar Que el paciente Evolucione A una obesidad mayor Y sobre todo Que cuando Ponen el balón gástrico Y lo retiran A los 6 meses O a un año El estómago vuelve Y queda del mismo tamaño O sea que tiene que ver Mucho el paciente La conciencia del paciente Para no volver a engordar Totalmente Totalmente Eso es algo que yo trabajo Con todos mis pacientes Cuando van mis pacientes Al consultorio Pidiendo mis recomendaciones Yo les digo siempre A los pacientes La cirugía Es un método Es una herramienta Que tenemos Para ayudarte A perder peso Rápido Porque vas a perder peso Rápido En un año Año y medio Tú vas a perder El mayor porcentaje De tu sobrepeso En un año Año y medio Pero si eso Tú no lo acompañas Te cambias En tus hábitos alimenticios Y cambios En la actividad física Que tú realizas Entonces La cirugía No va a ser exitosa Ok Entonces Puedes volver A reganar el peso En 3, 4, 5 años Y una pregunta Que mucha gente Yo sé que está viendo El programa Se está haciendo ¿Cuál es la edad ideal Para este procedimiento? Bueno Realmente No hay una edad ideal Como tal O sea Hay un rango de edad En el que se puede realizar La cirugía Desde los 16 A los 60 años Es lo ideal Ahora bien Cada caso Se considera en particular Si hay algún paciente Por encima de 60 O por debajo de 16 En el cual Haya que Realizar la cirugía Por su caso particular También uno lo considera Obviamente Que si es por debajo de 16 Ya obviamente Que es un acompañamiento Psicológico importante Porque es un adolescente O un niño Y obviamente Con el permiso De sus padres Y la autorización De sus padres O sea que si se puede Antes de los 16 Si claro Todo depende Perfecto Vamos a hacer de cuenta Que tenemos un paciente Que está viendo la televisión Ahora Y está lleno de miedo No ha querido tomar la decisión De hacerse Este procedimiento Comencemos con él ¿Cuál es el primer paso? El primer paso Es ir a mi consulta A tu consulta Decidir Buscar la forma De mejorar su salud Que tome la decisión El paciente Ok Y de ir a mi consulta Ok Eso es lo primero Yo lo consulto Veo si califica Y de ahí Les recomiendo Lo que yo creo No lo que yo creo Como te digo Yo me baso En lo que dicen Las sociedades internacionales Correcto Y le digo Lo que es La mejor opción Que tiene En su caso particular El tipo dijo Que si En tu consulta No, tú estás viendo Doctora Yo me la voy a hacer La cirugía No hay ningún problema ¿Cuál es el siguiente paso? No, ya Vamos arriba entonces Con toda la preparación Pre quirúrgica Exacto ¿Cuáles son esos preparativos? Entonces se le hace Una cantidad de analíticas Al paciente Analíticas nutricionales Hemograma, orina Todo lo que tiene que ver Con pruebas del hígado Colesterol Vitaminas Todo eso Para ver que el paciente Este en condiciones óptimas Todas esas son pruebas De laboratorios Todas Pruebas de laboratorios Y el tipo viene de allá para acá Espérate que yo estoy caminando Con el tipo Ah ok Déjame ir Déjame ir caminando el sendero Perfecto El tipo se hizo Todas sus análisis Y todo y viene para acá Con un sobre lleno de papeles Ajá Tú lo lees No pero espérate Faltan dos Ah faltan dos Faltan una tomografía Que le mando hacia todos los pacientes De abdomen y de tórax Ok Para ver que no haya otra cosa agregada En el abdomen O sea que vamos bien señores pacientes Vamos bien Si es facilito Por el segundo paso Y el viene con todos esos resultados Te va a ver a ti de nuevo me imagino Exacto Entonces ahí comenzamos con las evaluaciones médicas El paciente tiene que ir al psiquiatra Por un tema de orientación Es un cambio de vida que va a dar el paciente Aparte El psiquiatra también tiene que identificar Si el paciente tiene alguna conducta O alguna enfermedad psiquiátrica Por la que no se pueda realizar la cirugía El psiquiatra tiene que autorizar la cirugía Tu no sientes que ese paso Hay muchos pacientes Donde ahí ponen el parking Si porque aquí La mayoría de los pacientes O la mayoría de las personas Piensan que ir al psiquiatra es para locos Esta mujer me está diciendo que yo estoy loco Exactamente Que yo voy para dormir al psiquiatra Es un tipo que estoy bien Y realmente no señores Hay enfermedades de ansiedad De depresión De trastornos alimenticios Síndrome de comedor nocturno Que come más de noche que de día O sea Hay diversos De dulce Exacto Hay diversos síndromes Que el psiquiatra tiene que identificarlos Y tratarlos para que la cirugía pueda ser exitosa Ok Resulta que el tipo fue donde su psiquiatra Ya perfecto Y le dijeron Está bien Y él te manda una comunicación Que se yo como se llama eso En el mundo médico Y te dice Doctor este hombre está bien Me manda una notita De que está autorizado por psiquiatría Vuelve tú y lo ves Que ya Psiquiátricamente está bien Ok Siguiente paso No entonces luego de Tiene que ir al nutriólogo También Ok El nutriólogo es el que le va a dar El acompañamiento nutricional Que es de suma importancia Luego del nutriólogo También tiene que ir Al médico internista Para que le evalúe Este nutriólogo No es que le va a decir Mire usted lo que va a comer Lechuga Y vegetal en la mano Al todo lo contrario No Usted puede comer de todo En sus tiempos ¿No? Y sus cantidades No, no es que va a comer de todo Porque eso es un proceso Y es por etapa La dieta del paciente Ajá O sea de inicio El paciente va a tener Una dieta líquida Ok De un mes Aproximadamente Entonces el papel del nutriólogo Es explicarle Cómo va a ir En evolución El nutriólogo El nutriólogo por lo general Me autoriza El procedimiento Desde el punto de vista nutricional O sea el nutriólogo ve Cómo están sus niveles De vitaminas De colesterol De todo lo demás Ok Y me autoriza el procedimiento Yo por lo regular Los primeros meses Le trato Le llevo la dieta yo A mis pacientes Y después Al tercer mes Lo devuelvo al nutriólogo Para que el nutriólogo Comience Con ya una guía nutricional Para el paciente Ok Ya vio el psiquiatra Vio al psicólogo Vio al nutriólogo ¿Y qué más le falta? No todavía falta mucho ¿Y qué? Dime cuál otro medio Bueno mira También tiene que ir Al internista O al cardiólogo Ok Porque hay que ver Que pueda someterse A una anestesia general El paciente Que estén Sus niveles de presión Estén controlados Sus niveles de diabetes Estén controlados Que todo esté controlado Y por ejemplo Que el corazón Esté funcionando bien Que los riñones Estén funcionando bien Ok Entonces cuando El internista Me da el sí Seguimos Con el gastroenterólogo Con el gastro El gastroenterólogo Su función es Hacer una endoscopía Para ver Que el estómago Esté en buenas condiciones Por dentro Ok Porque por ejemplo He tenido pacientes Que han tenido úlceras Que he tenido que suspender La cirugía Para darle tratamiento Antes De la cirugía Y después Operarlo ¿Por qué? Porque esto me puede traer Alguna complicación En el paciente Luego se puede abrir Lo que yo pegué Para que las personas Lo puedan entender Entonces Es muy importante Ese paso La endoscopía Aparte Por ejemplo Si el paciente Tiene un tumor O un pólipo En el estómago Todo eso Yo lo tengo que saber Antes de yo cortar Y para saber Donde voy a cortar también Pero atento, relajo Vamos Seis médicos ya Sí ¿Faltó alguno? El neumólogo Que yo por lo regular Los mando Todo depende Los mando más ahora Por un tema también De COVID Ok Pero también El neumólogo Tiene la función De ver si el paciente Está padeciendo De apnea de sueño Si tiene alguna Condición pulmonar Todo eso Pero también Con el tema del COVID Me gusta mandarlo A neumólogo Para que le hagan Una prueba de función pulmonar Y esté todo bien Recogiste todos los resultados De todos los médicos Dice Mariel Que falta un médico ¿Cuál es el que falta? Yo lo mando al otorrino También ¿Al otorrino? ¿Para qué? Sí Lo mando al otorrino Para que me haga una evaluación De las vías aéreas A veces hay pacientes Estos pacientes Se van a someter A una anestesia general Entonces hay que entubarlos Hay pacientes Que tienen obstrucción Congénita De las vías aéreas Entonces todo eso Yo lo tengo que saber Oye, pero con razón Es que salen bien las cirugías Tú me dices no 29% Es que tú tienes a mano Y entonces bueno El paciente está dispuesto Todo dice que sí Y entonces el paciente Va donde ti El día que tú programas La cirugía El paciente Luego de que ya está todo bien Por lo regular Yo le digo Tú te quieres operar El viernes que viene Una semana yo te preparo Ok Sí, obviamente Si no son pacientes Muy obesos A los pacientes Muy obesos Yo los mando A bajar de peso ¿Los manda a bajar de peso Antes del procedimiento? Claro, porque disminuye Muchísimo las complicaciones Tuve un paciente Que operé de 460 libras Por ahí Antes de la cirugía Bajo como 60 libras En un mes y medio Con nuestra nutrióloga La doctora Rafaelina Reyes Que es espectacular Bajó aproximadamente 60 libras Y obviamente Eso mejoró Mejoró bastante Todas las complicaciones Que él pudiera tener En el transquirúrgico ¿Qué tiempo dura El proceso de la cirugía? Entonces El paciente Por lo regular Se ingresa El mismo día De la cirugía Es un proceso Obviamente Yo le digo No se me desesperen Porque comienzan a desesperarse A veces hay varios Y yo quiero ser el primero No, es por orden Que se anotan Entonces la cirugía Dura aproximadamente 40 minutos Una hora Una hora y 20 Sí, es una cirugía Fácil Rápida Nosotros usamos ¿Ambulatoria casi? En algunos países Se hace ambulatoria Se está implementando Hacerse ambulatoria En pacientes No complicados Pero todavía Aquí no hemos Todavía llegado A esta tecnología Prontamente Doctor, y una pregunta Que tiene mucha gente Por ejemplo Gente de Estados Unidos Que quisieran venir A la República Dominicana A hacerse el procedimiento Claro Y dicen Pero no puedo Porque entonces Yo trabajo aquí Y yo no puedo Irme a operar allá Y pasarme un mes ¿Qué tiempo después Puede volver un paciente? ¿Qué tiempo tiene que durar aquí? Para poder hacer el proceso El tema del vuelo también Sí, yo tengo muchos pacientes Que vienen de Estados Unidos Hay una por ejemplo Que vino Vino de España Que la voy a operar mañana Vino de España Y sí, yo le digo Que por lo menos Aquí después de la cirugía Por lo menos Que me duren de 10 a 15 días Después de la cirugía Y antes de la cirugía Por lo menos 5 días Para completarle Todo el proceso prequirúrgico O sea Que tiene que tomarse 20 días aproximadamente Sí, es tu idea 5 antes Y 15 días después Sí, mira lo que pasa Que muchas personas No entienden Que se están sometiendo A un procedimiento De cirugía mayor O sea No es algo Que es un relajo Mucha gente quiere venir Operarse Y irse a los 2 días Señores Y si usted presenta Alguna complicación En los primeros 7 días Que son los primeros 7 días Más críticos Lo ideal es que usted Esté aquí Para cualquier cosa A nosotros Poder resolver Entonces Doctora Dígame una cosa Y cuando Esta gente que come muchísimo Simplemente una cirugía Y a los 2 o 3 días ¿Cómo se hace Esa gente entonces Con el tema alimenticio? No, claro Porque para eso Es que lo operamos El paciente Mira la manga Por ejemplo Pero tiene manía De levantarse de madrugada A comer De ver la comida Y ver un plato De ese tamaño Y de buena primera A reducir a una porción así Bueno Hay pacientes Y hay pacientes Porque te voy a decir Hay uno que me comió Un yoga en frozen En la primera semana De la cirugía Que lo quería matar Pero te voy a decir Pero por lo regular La manga Que es el procedimiento Que más realizamos Porque ahora mismo Es un procedimiento simple Con el cual nosotros Podemos obtener Los mismos resultados Prácticamente Que con otras cirugías Más complejas Entonces En la manga Lo que se hace Es que se corta Alrededor del 80% Del estómago Con esto El paciente Como tiene un estómago Más pequeño Va a comer menos Pero aparte Hay una En el estómago Que sacamos Se produce una hormona Que se llama Grelina La hormona del hambre Esa hormona Grelina Va al cerebro Todo el tiempo Y le dice Cerebro Quiero comer Quiero comer Y le genera ansiedad Exacto Esa es mi pregunta Entonces Como sacamos La mayor parte De estómago Que produce esa hormona El paciente No va a tener hambre Por lo menos Los primeros años Oh wow Ok 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 ¿Qué es el estómago Que produce esa hormona? El estómago Produce la hormona ¿Qué actividad física Usted le manda hacer A un paciente Digamos post operado? Post operado Los 15 días Yo le digo Que pueden comenzar A caminar No con mucho esfuerzo Y ya al mes Pueden comenzar Con el gimnasio Con el gimnasio Pero no hacer peso Ni nada por el estilo Si pueden hacer peso Yo todos mis pacientes Tienen que ir al gimnasio Porque ellos saben Que yo los motivo Yo les pongo sus fotitos De que yo voy al gimnasio Y le doy el ejemplo Así que todos mis pacientes Que me están viendo Tienen que ir al gimnasio Siempre Y usted ha tenido Muchos pacientes Que vuelven para atrás Que ganan peso No No he tenido Ni uno Todavía no En serio Pero yo he visto Mucha gente Que se hacen la operación Y pasan 5 o 6 años Y devuelven a la primera Tú lo ves gordo de nuevo Si pero eso es por descuido Yo cuido mucho Esa parte con mis pacientes Porque yo le insisto Cuando ustedes se llenen No coman O sea cuando se sientan llenos Ya no sigan comiendo Porque el estómago Puede distenderse Esta cirugía Tengo entendido Que no es barata Que podemos hacer entonces Con estas personas Que no tienen La capacidad económica Y que de verdad Necesitan esto Ni siquiera por estética Sino por salud Si claro Que hace el estado Que hacen ustedes Los médicos En esos casos Bueno Que yo te puedo decir Mira En otros países Como por ejemplo Donde yo me formé Y en Argentina Y en Estados Unidos Las aseguradoras médicas Las ARS Cubren el procedimiento No me digan Claro que si Claro Con determinadas No a todos los pacientes Pero ya pacientes Por encima de 40 de IMC Le cubre la cirugía Y más también Con enfermedades asociadas Aquí lamentablemente No contamos con eso Tampoco contamos con recursos En el hospital público Yo hace por ejemplo Un mes y medio O dos meses Que hicimos una jornada En donde Bajamos el precio De la cirugía A un precio más accesible Para pacientes Pero de igual manera Hay pacientes Que fueron a mi consultorio Porque consulté Te puedo decir Consulté más de 100 pacientes Para la jornada De los 800 que me hablaron Consulté más de 100 pacientes Y me decían llorando Doctora Es que yo no puedo Es que O sea Es que ni la quinta parte Puedo pagar Lo puedo pagar Para no decir Un precio Pero me imagino Que para ti Ya como humana Es muy cuesta arriba La verdad Yo quisiera Poder ayudar más Pero es lo que Lo que te puedo decir Yo no No cuento tampoco Con los recursos Para poder ayudar A tantos pacientes Que realmente necesitan La cirugía Yo quizás Pudiera ayudar Con mi trabajo Pudiera donarlo Mi trabajo Pero ya los materiales Son costosos Los materiales Los gastos clínicos Los equipos Que nosotros utilizamos Son costosos Por eso es que La cirugía es costosa Así se expresan Los pacientes De la doctora Christy Tineo Mi nombre es Ángelo Payán Soy paciente De la doctora Christy Tineo Tengo un año De operado Tenía 446 libras Ahora solamente Peso Actualmente 215 libras Mi experiencia Con la doctora Ha sido súper buena Es una persona Súper atenta Con su paciente Vive monitoreando Día tras día Todos sus pacientes Que su cambio Vaya bien Mi vida ha cambiado A un 100% Para bien Ya no ronco Duermo bien En fin Mi vida cambió A un 100% Invito a todas las personas Que están viendo Este programa A que se atrevan A dar Un cambio En su vida Hablemos un poquito De ti Ok ¿Cuántos años Más nada? Más nada Yo no tengo Predilección Porque sea bonito O porque tenga Esto O porque tenga Lo otro Claro que Obviamente Un hombre Tiene que estar A mi altura Obviamente No quizás Intelectual O profesional Pero Tiene que tratarme Como una reina Muy bien Porque eso es lo que Tú siempre quieres Exactamente ¿Cómo es un día Normal tuyo? ¿A qué hora comienza? Mi día normal Por lo regular Antes Empezaba A las 5 de la mañana Ya yo lo estoy Tomando un poquito Más suave Con el gimnasio Pero por lo regular Yo me levanto A las 6 de la mañana Escucho la dosis diaria De William Arana Y luego Me voy al gimnasio Hago mi actividad física Con mi entrenador Que se lo sugiero A todos los pacientes Que entrenen con alguien Porque de verdad Que ayuda Antes yo no lo hacía Luego de eso A veces tengo cirugía temprano A veces no A veces tengo consulta Las consultas Mías son a la mañana A partir de las 10 de la mañana Los viernes Por lo regular Operamos las cirugías bariátricas Y por lo regular A veces en la tarde Tengo cirugía Porque yo también Hago cirugía general Yo opero vesícula Hernias Apendicitis Todo lo que es De cirugía general Todo eso lo tiene en la tarde Sí Ahora voy al hospital Los lunes en la tarde Y los martes en la tarde A operar Y tú siempre has sido Así delgadita Sí En un tiempo Estuve como con 5 libras más Gordísimas Exacto Porque ustedes no lo ven Pero realmente Yo soy de contexto Yo soy pequeña Todo se me ve Todas las libras se me ven Ya Y si tú volvieras a nacer ¿Te gustaría ser médico de nuevo? Y sí Es algo muy gratificante O sea En la tarde Me mandó un Voice Un paciente Que yo operé Que vivo en Estados Unidos Y me decía Doctora Usted no sabe Cómo a mí me cambió La vida Después de esta cirugía Entonces Eso para mí Es más gratificante Que todo el dinero Que uno se pueda ganar En esto La verdad Es muy bonito La verdad Poder ayudar a las personas Y no solamente él Todos mis pacientes Yo no sé Pero mis pacientes Son demasiado especiales O sea Me traen regalos Y yo realmente valoro A veces en el hospital Me ha pasado Que hay una paciente Que me llevo un día Un chocolate embajador Ay que lindo Y así como yo Recibo ese chocolate embajador De una paciente del hospital Con ese amor Con el mismo amor Recibo un Dolce & Gabbana Que me regalaron Los otros días Un perfume Una paciente La paciente de España Que vino Entonces Es algo muy gratificante Porque la gente De verdad Que tú Tú de verdad Sientes que hiciste Algo por ellos Y te lo agradecen Y te lo muestran Así se expresan Los pacientes De la doctora Cristi Tineo Hola Mi nombre es Isabel Molina Tengo 31 años de edad Soy operado De una manga gástrica Por la doctora Cristi Tineo Yo tenía 308 libras En 4 meses ya Al día de hoy He perdido alrededor De 90 libras Y me siento muy bien Por haber tomado Esa decisión Y por haber tomado Esa decisión De manos De una de las mejores Doctoras No tanto Por su profesionalidad Como médico Sino también Porque ella se involucra En el día a día Con los pacientes Se mantiene En comunicación Con nosotros Y eso hace Que este Que esta transformación Que este cambio De vida Sea mejor Para cada uno De nosotros Porque sentimos Que ella se involucra Con todos nosotros Y eso nos hace sentir Que ella también Es parte De ese cambio Así que yo Me siento muy agradecido Y me siento muy bien Por este cambio de vida Y porque la doctora Cristi Tineo Ha sido parte de ella ¿Qué elige una mujer Que no tiene hijo Que no es casada Que no tiene novio ¿Playa o montaña? Playa o montaña Playa Playa Estamos dando tips Porque tú eres una mujer soltera Me encantó El light blue De Dolce & Gabbana Entonces ¿Cuál es tu color favorito? Eso depende ¿De qué depende? Depende de si es para vestir Si es para mi casa A mí me gusta mucho El verde esmeralda Por eso mi logo Es verde esmeralda Pero me gustan los colores Como neutros Yo no soy muy colorida Ah, porque tú estás feliz Aquí con estos grises Sí, sí, yo estoy como Un poquito calmada Con los colores Ya, muy bien Perfecto Mira, te agradezco muchísimo De verdad Que hayas aceptado Esta invitación Yo siento que Con lo que hemos hablado aquí Podemos ayudar A muchísima gente Porque así como hay muchos Que no pueden pagar Una cirugía Hay mucha gente Que puede pagarla Diez veces Y que simplemente No sienten la confianza No se sienten En el ánimo Claro No se sienten confiados Hay mucha desinformación Con respecto a este tema Te lo digo porque Tengo amigos Que son obesos Y hemos hablado del tema Y hay mucha desinformación La gente cree que Todo el que se la hace Sobre todo por ejemplo En los pueblos Cuando hay una persona Que se hace una cirugía Y ha salido mal Ya eso crea Total Una total desconfianza Para la gente del pueblo Tú sabes que Todo el mundo se conoce Entonces creo que El simple hecho De que hagamos Hagamos este programa Y que podamos explicar Así abiertamente Cada uno de los pasos Con eso ya estamos Ayudando a mucha gente Claro que sí Totalmente Hay mucha desinformación Hay mucha gente Que tiene miedo Realmente Hay mucha gente Que escucha Otras personas Hablando de cosas Que no saben Que no saben Entonces sí Es importante Este tipo de plataforma Para poder ayudar A los pacientes Yo soy muy accesible En el sentido De que si un paciente Me dice Doctora Es que yo no puedo Darme una consulta Yo no tengo problema O sea yo le digo Ve, asiste Vamos a darte una orientación Por lo menos Para que tú entiendas El proceso Y para que luego veas Que puedes hacer Porque si no te puedo Ayudar con la cirugía Entonces vamos a implementar Otra cosa con la que Te podamos ayudar ¿En qué centro de salud De operas? Yo estoy en el Instituto Materno Infantil Perfecto Excelente También aquí debajo Están viendo Las redes sociales De la doctora Cristi Tineo Así que también Ustedes pueden seguirla Ella es muy activa Así que ustedes Le pueden escribir Por Instagram Por Facebook Y de seguro Que van a tener Una respuesta inmediata Así que a ti Te doy muchísimas gracias Porque estamos colaborando Con mucha gente Que está viendo El programa en este momento Y yo sé Que tal vez No haya muchos obesos Viéndolo Pero sí pueden haber Muchos amigos de obesos Y que podamos ayudar Totalmente Entonces muchísimas gracias William A tus órdenes Mucho gusto De verdad Y a ustedes también Muchísimas gracias Por quedarse con nosotros En este programazo Que yo siento que es Un programa súper educativo En un tema que es tan importante En la salud de las personas Muchas gracias Por quedarse con nosotros En este programazo Hoy con William Sánchez Gracias por ver el video Gracias por ver el video